¿Qué es la cabalgata de tránsito? ¿Qué es la cabalgata de tránsito? ¿Qué es la cabalgata de tránsito? Que se suma a un montón de otras cuestiones que viene aportando, como se anticipaba. El día 16 en la localidad de Curabrochero vamos a inaugurar también el Parque Temático, una obra emblemática que ha sido construida con fondos de la Agencia Córdoba Turismo, por lo cual no hay duda de que la presencia del gobernador que va a estar en la inauguración de la mencionada es motivo también por parte del gobierno de la provincia de un apoyo manifiesto a esta gran personalidad que ha tenido la provincia de Córdoba como es José Gabriel Urachero. La verdad que siempre hemos pasado como peregrinos por Carlos Paz y siempre teníamos esa ilusión o esas ganas de partir desde Carlos Paz para que esté más presente el gobernador en la comunidad de los carlos pacenses para poder demostrar, para hacerlo sentir lo que nosotros sentimos de entrar a la sierra por nuestro curita gaúcha. Así que desde ya muchísimas gracias a la municipalidad y a la comunidad de Carlos Paz que nos han dado este espacio para poder partir y peregrinar a Villa Cura del Gobernador como lo venimos haciendo ya hace más de 25 años que el peregrinar a veces parece algo simple pero no, peregrinamos y ese peregrinar, ese caminar, ese cabalgar nos acerca al Señor, nos acerca a través del brochero y llegando al santuario para poder dar gracias nos acerca más al Señor esa es un poquito la misión de invitar a todos a peregrinar de distintas maneras ya sea nosotros lo hacemos a caballo, caminando pero bueno, pueden peregrinar durante todo el año a conocer el santuario, pueden peregrinar en auto o como lo vienen haciendo habitualmente. ¿Hay muchas personas que ya están anotadas para sumarse a Cabalgata? Sí, muchísimas, eso nos llena de mucho orgullo pero también de mucha responsabilidad porque vienen de los cuatro, del rinconcito más alejado y más cercano de la provincia de Córdoba va a participar de esta peregrinación como lo vienen haciendo en otros años pero también de los cuatro puntos cardinales del país ayer, por ejemplo, hemos recibido llamadas detrás de Neuquén hay gente que viene de Neuquén estando acá esperando este momento gente de Buenos Aires que ya está en brochero para partir el día 11 con nosotros que vamos a concentrar acá así que la convocatoria va a ser importante pero más que importante vienen de todos lados y con distintas intenciones llevamos el libro de intenciones donde la gente puede plasmar las intenciones que tienen cada uno personalmente eso lo veníamos, nos acordamos cuando pedíamos que Brochero sea siervo de Dios o venerable o sea santo nosotros llevamos un cuadernito chiquito, hoy el cuaderno es grande pero es un cuaderno de intenciones donde la gente plasma por qué, por qué peregrina y cuál es la gracia que le pide Brochero ¿Cómo se completa el itinerario? ¿El itinerario? Sí El itinerario, bueno, es muy simple el itinerario partimos acá de Villa Carlos Paz vamos a Tanti pasando por Cabalango ahí en Tanti hacemos noche eso va a ser el día 12 el día 13 partimos rumbo a los gigantes a la rotonda de los gigantes al pie de la sierra la verdad que es el paisaje y Brochero están muy presentes ahí en la sierra en los gigantes y el día 14 es el día un poquito más complicado el día más largo el día de un gran desafío que cruzamos a Ámbul pero todo por sendero ¿no es cierto? no vamos por la calle sino vamos por sendero subimos los gigantes cruzamos la pampa y salimos a la escuelita del manantial para que se ubiquen así a la altura del volcán aquellos que lo conocen y ya después nos largamos por la cuesta vieja que a Ámbul ahí en la pampa de Pocho un lugar muy emblemático para Brochero porque el camino que hizo Brochero a Villa del Tránsito hoy Villa Curio Brochero de Ámbul a Panahorma y de Panahorma a Brochero es otro camino que hizo Brochero para poder comunicar con Cruz del Eje en aquellos entonces para poder comunicar a Villa del Tránsito con Córdoba Capital como también hizo la huella para que hoy tengamos el camino de las altas cumbres que tenemos si no fuera Brochero cruzó muchas veces Brochero cruzado por el norte por el este y por el sur y por el este hoy tenemos el camino de las altas cumbres una maravilla de camino pero Brochero fue el que el que hizo esa huella lo que hoy es el camino de las altas cumbres está hasta el camino de la cuesta del Gaucho hay distintos lugares donde está el camino de empedrado del curio Brochero hay una anécdota muy que los ingenieros de realidad cuando cuando el gobierno de la provincia de aquellos entonces acuerdos me planteó el tema de por donde hacemos el camino de las altas cumbres y bueno pero vamos a tener el curio Brochero y así lo hicieron le preguntaron al curio Brochero y el curio Brochero me hizo un poco el trazo del camino actual de las altas cumbres de los puentes colgantes del camino del peregrino que hoy el camino del peregrino es un producto ¿no? un producto turístico muy importante pero también muy espiritual que es del tramo del Rally para que todos lo conozcan que es del 105 a Villa Venega donde hay 7 estaciones que la gente puede peregrinar en cualquier época del año y conocer a Brochero como también ahora tenemos la suerte de que gracias al gobierno de la provincia de Córdoba que hace muchos años que viene trabajando en la creación del parque temático el día 16 también está que es el día del santo Brochero el día 16 está la inauguración del parque temático otra obra digna de conocer por todos porque vamos a conocer a Brochero en cada una de sus etapas Brochero cuando nació Brochero cuando era cura Brochero cuando era sacerdote su obra Brochero realmente como siempre decimos es un gran ejemplo de vida de Seagir por muchos motivos el hacedor de camino de hoy estamos hoy conversando de lo que ha sido Brochero ya más de 100 años de su muerte pero la impronta por eso está en los altares de la iglesia de todo el mundo porque la impronta espiritual y la impronta social que ha dejado Brochero realmente es muy fuerte lo que ha desarrollado recordemos el día y el horario de la partida la partida es el día 12 a las 10 horas de acá de Villa Carlos Paz al lado del Poli Departido Municipal el departamento de tránsito bueno cubrir este evento que por supuesto va a ser convocante tenemos aproximadamente 400 jinetes me acaba de decir el compañero quiere que ira un poquito menos pero bueno no importa y más o menos 150 pellegrinos que van a acompañar a la cabalgata bueno el recorrido como bien decía acá el caballero salen del Polideportivo por Costanera toda la Costanera hacemos un intervalo acá en el playón municipal para reagrupar a los jinetes porque por ende son 400 y se hace bastante largo el tema del acompañamiento y después lo agarramos del puente Casafús Costanera de Lía pasamos por el puente iluminado que está hermoso que es de día no lo puede apreciar hasta Costanera a Asunción de ahí subimos por La Paz agarramos La Habana y Donizetti para bajar a Lipende Colina hasta el final del ejido cabalango lo que yo le quiero pedir a los ciudadanos en el caso de que se complique el tránsito vehicular tengan un poquito de paciencia porque obviamente es un evento multitudinario que tenemos en la ciudad tengan paciencia vamos a estar cerca del operativo blanco yo sé que los padres a veces están apurados por ir a buscar a los chicos a la escuela y todo eso tener un poco de paciencia y bueno acompañar en lo que es el reordenamiento del tránsito vehicular para que este evento salga de la mejor manera posible